Hola muchachos, me han preguntado mucho en el canal respecto si Chile tuvo portaaviones o porque nunca he incorporado portaaviones Vamos a contar un poquito de historia, si a alguien le interesa me puede escribir al correo soyumerus.com Tengo un pdf de la historia completa de la armada chilena, de lo inicio, como se ha ido desarrollando por años lo que fue incorporando, así que si le interesa me pueden escribir sin ningún problema Hay historia, ese es el almirante Cochrane, que fue un acorazado enviado y construido en Inglaterra pero debido a la primera guerra mundial es requisado y termina como portaaviones con el nombre de HMS Igle Fue un buque construido el hostilero Armstrong La armada chilena si tiene experiencia respecto a este tipo de portaaviones y la armada como la mayoría de las armadas de América Latina o en el continente siempre quiso buscar conceptualmente tener esta capacidad de poder tener aeronaves en el mar Hay varias pruebas y le voy dando algunos datos interesantes La armada chilena, como toda la armada de Latinoamérica en la década del siglo XX dentro de pequeños números de aeronaves adquiridas por la armada se hallaban seis hidroaviones Chor 184 y dos Bavi Fue uno de los últimos que se llevó a cabo la primera operaciones aeronavales de manera experimental a bordo del crucero O'Higgins En transcurso del año 1920, el alcorazado almirante La Torre embarcó algunos de ellos en varias ocasiones para realizar lo que se conoce como espoteo aéreo en ejercicio de tiro Posteriormente, la actualización de La Torre en Gran Bretaña en el año 1929 y 1931 fue instalada la catapulta que están viendo ustedes en la pantalla empleando un avión hidroavión, el Fire 8 III F El buque, la torre donde se instaló esta catapulta le permitía de cierta forma usarse como pequeño portaaviones Entre tanto, la aviación naval se había instalado en el año 1921 en Caleta de Torpederas cercano a Valparaíso En las primeras improvisadas bases, en marzo de 1923 fue oficialmente reconocida su existencia por parte de la Armada chilena El año 1925, la base aeronaval fue reubicada en Quintero donde continuó superaciones Y ahí es muy interesante porque ahí comienza también el proceso de lo que sería la Fuerza Aérea chilena hoy día en el siglo XX Allí hubieron varias aeronaves, entre ellas hidroaviones como el que están viendo ustedes en pantalla que fueron el inicio de la Fuerza Aérea chilena Esa es otra historia, bueno Pero bueno, ahí comienza el inicio Esto es bastante interesante Cabe mencionar que de marzo del año 1930 la aviación naval fue fusionada con la aviación del ejército dando lugar a la formación de la Fuerza Aérea de Chile Lo que les decía anterior porque he leído bastante del inicio de la Fuerza Aérea chilena Con lo que todas las aeronaves pasaron a cargo de la nueva armada Sigamos, interesante la historia A pesar de no contar con una aviación naval Años después surgieron algunos esfuerzos para capacitar oficiales navales para pilotear aeronaves Por ejemplo, en el año 1945 La armada envió 10 oficiales a los Estados Unidos para obtener el título de aviadores navales Y estos pilotos navales llegaron a calificarse operando aviones caza y también torpederos a bordo del portaaviones UAC-USS Brickman Con miras en futuro de reconocimiento de la aviación naval Por gestión de la propia armada Esto se daría en el año 1953 Cuando el gobierno chileno Anoten Autorizó el restablecimiento dando inicio a las actividades desde el aedrónomo de Bellotto Ahí comienza a renacer nuevamente la Fuerza Aérea naval o la aviación naval Veamos ¿Por qué Chile el tema de los portaaviones? Bueno, veamos un poquito la historia Sigamos la historia En la segunda etapa En el año 1956 En octubre de ese año El diario La Estrella y el Mercurio de Valparaíso publicaron una noticia acerca de las pretensiones de las armadas chilenas para adquirir el portaaviones en los Estados Unidos Si uno busca el periódico de esas épocas todavía sale Con titulares grandes donde se puede ver ese tipo de información Indicando que había una comisión presidida por el almirante Alfredo Majo y que se hallaba en Estados Unidos en este caso en Washington para gestionar la venta de un buque de este tipo Al parecer las gestiones no prosperaron por no haberte obtenido el gobierno de Estados Unidos una respectiva respuesta Pero ya hay un indicio del año 1956 Este esfuerzo no se termina allí En el año 1966 cuando se planteó el gobierno de la necesidad de que iría un portaaviones aparentemente la intención era comprar en Gran Bretaña el HMS Centaur o Centauro que se hallaba en situaciones de reserva como resultado de las nuevas políticas de ese país y también se iba a retirar de la flota del Reino Unido Sin embargo la compra del portaaviones quedó en mero propósito debido a que no se contó con la aprobación otra vez del gobierno Esta decisión causó una desconformidad de algunos jefes navales chilenos que presionaron para la compra de este tipo de material lo que a su vez se provocó una respuesta por parte del gobierno a paz y el pase al retiro de los vicealmirantes Neumann y Searle o sea el gobierno chileno no quería comprar este tipo de material El último intento veamos que es interesante el último intento por parte de la armada chilena para que iría un portaaviones ocurrió a principio de la década de los 80 específicamente en transcurso del año 1981 cuando la Real Marina Británica ofreció a la venta el portaaviones HMS Hermes con su dotación con su dotación de aeronaves B-S-TOL que son los Harriers para este tipo de transferencia previo a un retiro de servicio del año 1983 sin embargo este ofrecimiento se truncó por el conflicto de las Malvinas es decir no solamente se iba a vender el año 1981 el portaaviones Hermes a Chile sino que también venía con los aviones Harry totalmente completo desde esa bueno después de la con el se paró de cierta forma por el conflicto de las Malvinas después de eso del año 1983 una delegación chilena visitó el buque con lo que quedaba en claro el interés por dicha nave sin embargo había un gran escollo por lograr el objetivo especialmente monetario la oportunidad de adquirir el Hermes para la Malvinas chilena quedó descartada definitivamente cuando la India compró el portaaviones en abril del año 1986 un costo de 25 millones de dólares de esa época más su grupo aéreo de Harrier por 60 millones más cabe señalar que también carece de forma paralela se efectúa en Gran Bretaña la compra del Hermes la Armada chilena hallaba o encontraba la solución a sus respuestas los estudios incluso hubieron estudios para convertir el viejo crucero Higgins en portaaviones con capacidad para operar helicópteros aviones Harrier de despegue vertical debemos suponer que tal costo de dicha modificación ese es el 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 buque ojigue en el crucero este tipo de buque había sido construido el año 1935 al año 1937 debieron ser varios factores que determinaron el propósito de no llevarlo a cabo esa es la historia de los portaaviones en Chile Chile estaba así de cerca el año como le dije anterior año 81 y también en el año cuando con el centaur o centauro en el año 1900 donde la estrella lo daba como un hecho en octubre del año 1966 experiencia con catapulta así como ven ustedes en la pantalla la armada lo hizo en la torre tuvo la experiencia respectivamente a eso ahora la pregunta que muchos me han hecho ustedes porque Chile no tiene portaaviones hoy día miren en el año 1981 se vendía el paquete totalmente completo que era de cierta forma el Hermes no solamente se vendía los portaaviones sino que también se vendían los aviones Hargan la historia de los portaaviones en Chile ha tenido eso de la década del siglo XX ha tenido o ha intentado de cierta forma adquirir portaaviones tener portaaviones hoy día podría darte dos ventajas a nivel global por ejemplo China hoy día los construye como sacar pan de un horno los portaaviones no solamente te dan movilidad de militar sino que también te dan movilidad y capacidad aérea el problema de los portaaviones normalmente necesita o actualmente siglo XXI necesita una escuadra o un grupo de que lo apoye logísticamente entre ellos fragatas submarinos también el apoyo logístico de las aeronaves del alto costo que se imagino que tiene por ejemplo un avión el F-18 Hornet de tenerlo dentro de los portaaviones el alto costo de mantenimiento también es por un lado y el alto costo de mantenimiento por el otro lado de las aeronaves recordemos que las aeronaves se ven afectadas por el tema del agua salada hay varias podríamos decir dar una lista larga respecto a esta situación pero es interesante que la historia de los portaaviones chilenos si ha sido una realidad si ha sido un camino que Chile ha querido tener de cierta forma en los últimos especialmente en el siglo XX pero también hay que ser realista tener un portaaviones no es económico hay que tener un escuadrón bastante interesante la propuesta por ejemplo que hizo el año 1981 el Reino Unido con el Hermes con el paquete completo con los Harrier y con el portaaviones era interesante el problema que no había de cierta forma vino la guerra de la Malvinas y tampoco había dinero en esa época sabiendo que las fuerzas armadas de esa época eran distintas a las de ahora si uno se pregunta si Chile necesita portaaviones hoy día no lo creo hoy día existen portahelicópteros hoy día existen los portahelicópteros por ejemplo en el caso de Estados Unidos ocupan algunos portahelicópteros donde llegan aviones de combate por ejemplo el F-35B hay varias opciones que hoy día se dan que podrían ser funcionales y podrían darle especialmente esas capacidades entre ellos pequeños portahelicópteros que deberían tener aviones por ejemplo como Harrier que hoy día no se usan pero Estados Unidos aún lo sigue manteniendo o tener también este tipo de caza F-35B hay varias opciones en el mercado de ese tipo la pregunta que ustedes me hacían ¿por qué Chile no tiene portaaviones? bueno Chile siempre ha querido tener portaaviones le he dado cuatro historias la Cochrane también estuvo la buques del inicio del siglo XX que quisieron hacer este tipo de capacidades la torre por ejemplo la Cochrane la torre la O'Higgins el O'Higgins quisieron transformarlo en portaaviones estuvo el Hermes Centaur también del Reino Unido que también ha intentado o sea si lo miramos conceptualmente la Armada Chilena siempre ha intentado adquirir este tipo de materiales la pregunta es ahora en el siglo XX si lo puede hacer creo que sí pero más por una línea de tener portahelicópteros tener más capacidad de ese tipo que hoy día en el mercado global se pueden encontrar diferentes tipos de portahelicópteros que por ejemplo le voy a colocar un ejemplo bastante tácito y cercano el portahelicóptero que tiene Brasil un HMS que se lo compró al Reino Unido usado que lo dio de baja el Reino Unido lo usa como portahelicóptero pero en la práctica como funcionaba en el Reino Unido funcionaba como portahelicóptero por un lado y por otro lado funcionaba con aviones Harrier ya por lo tanto en la terminación de la OTAN no era conocido como portahelicóptero era conocido como portaaviones ¿por qué? porque tenía los sistemas del despegue vertical de los Harrier ese sistema hoy día se podría aplicar muy bien ahora buscar Harrier en el mercado por ejemplo los ingleses la mayoría lo han dado de baja y lo están ocupando hay toda una discusión ahí respecto incluso dicen que las pistas son muy chicas respecto a los F-35 que compraron ellos pero compraron en formato A hay que comprar en formato B para incorporarle a este tipo de portaaviones ya que para nosotros lo llamamos portahelicóptero pero ellos le llaman portaaviones entonces la opción hoy día en el mercado global existen los portahelicópteros que tienen la capacidad de cierta forma de transportar portaaviones o sea cumplir las dobles funciones hay varias cosas que quedan en el mercado les dejo a ustedes las preguntas quiero responder un poquito las preguntas las que me dijeron porque Chile no tenía portaaviones ahí está la respuesta Chile lo ha intentado en el siglo pasado muchas veces no es fácil tener una escuadrilla o una escuadra de cierta forma solamente de aviones de combate navales no es fácil las Chile ha tenido la experiencia de ir incluso pilotos como le dije anteriormente mandaron pilotos a especializarse en los Estados Unidos en portaaviones o sea Chile siempre ha intentado pero como le dije anteriormente hay opciones hay nuevas capacidades y me interesa bastante esto respecto a la historia un poquito de historia para saber qué pasó el ojigen que están viendo ustedes en pantalla tres míos ese lo querían convertir en portaaviones ese que pasó a ser del Reino Unido era el almirante Cochrane pasó a ser portaaviones era un destructor eso mismo querían hacer de cierta forma con el ojigen en Chile no funcionó no fue factible económicamente a lo mejor no fue rentable estábamos hablando de la década del año 80 ese es el portaaviones británicos que es el Hermes que supuestamente se vendía tal cual como ustedes ven en la pantalla ese es el otro portaaviones el Centaur del año 1966 que también la Armada lo intentó adquirir espero que les guste el video espero que les responda las preguntas que me habían preguntado respecto a este tipo de portaaviones yo lo había hecho en otro de los videos que borré yo borré desgraciadamente más de 100 millones de visitas espero que les responda las preguntas las personas que me siguen preguntando constantemente si porque Chile no tiene portaaviones como le dije anteriormente hay varias opciones hoy día en el mercado el tema son dos problemas de gobierno históricamente se dio como le dije anteriormente que se impidió la compra a lo mejor de los portaaviones y también por tema de dinero la hoy día no sé si el gobierno está tiene la capacidad de tomar esa decisión no sé si está el dinero para comprar especialmente portahelicópteros espero que les guste el video chicos contar un poquito de historia de los portaaviones de o lo inicio que quiso la armada chilena a los portaaviones hubiera sido ese bicho hubiera sido muy interesante para la armada si ustedes se dan cuenta conceptualmente son buques portahelicópteros que nosotros los conocemos hoy día se puede se puede y hay que seguir en eso hoy día las fuerzas navales China la India Estados Unidos Reino Unido o sea España Francia hoy día hay un concepto de poder tener este tipo de capacidad en el mar hay un texto que hacía un análisis que decía los portaaviones llevan la guerra a otro país el portaaviones te permiten llevar la guerra al país mismo donde estás sin necesidad de de cierta forma de transportar tropas el portaaviones te lleva la guerra al país donde tú vas no importa donde estés no importa donde el país que esté en guerra si yo quiero apoyar logísticamente a ese país que está en guerra yo con el portaaviones llevo la guerra a esa ciudad a ese pueblo esa es la facultad que produce de cierta forma el portaaviones eso lo vi un documental que me pareció bastante interesante ese bicho si ustedes se dan cuenta es muy parecido al portaaviones de el Brasil así que chicos espero que les guste el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!